Hola amigos, el día de hoy les dejo un nuevo video sobre maestros de ingles con este video no quiero ofender a nadie pero les quiero decir que eso puede ser algunos maestros que sean así, otros que no sean así bueno, hay muchos distintos de maestros, esto es con fin de entretenerlos y que se divierten mucho y para saber que les gustó solo tienen que suscribirse, dar like, comentar y compartir para si quieren más fidelos bueno, comencemos Empieza escribiendo esto GEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE GEEEEE LOOO D Adventure, hazlo más despacio, no te entiendo Vamos a escribir, el otro día está viendo la motocicleta y entonces me gustó muchísimo, ¿me ayudaría a comprarla por favor? Sí, claro, el precio es de dos mil dolares. Este yo. En mi clase aprenderéis que la naturaleza es muy linda, pero ahora van a aprender a decirlo en inglés. Para empezar con las cosas tienen que ver el video que está en la página de abajo. Ese video... Bueno, pregúntale a él. Maestro, ¿usted no cree que debería llamar a ese para que venga de la clase? Mi clase es de presencia y de belleza natural. Porque mi clase es la única en toda la escuela. Y así que pongan mucha atención a esta clase. Y me pueden ir a verme a la biblioteca. Así que... Chao. Esto no tiene nada que ver con esto. Mi clase es muy divertida, muy linda. Oh yeah. Mira, tiene mi hello, te digo yo. Ah, atiendame, atiendame. Oh, oh, oh. Profe, esto es una clase de inglés, no de música. Bueno, espero que les haya gustado hasta el día de hoy. Y... Y... Díganme en los comentarios que más quieren que hagan. Y también otra cosa antes que se vayan. Suscríbanse. Y darle a like. Y compártanlo con sus amigos. Y... Tensión en el estudio de esta página. Es un canal único. No hay ninguno como este. Es un canal creatividad mía. Y... Les agradezco que me estén viendo ahora. Hasta pronto y otro video. No se los olviden que yo soy... ... ... Gracias.